Una niña le vuelve a sonreír a la vida luego que médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño le retiraran el tumor que tenía en el páncreas. Una exitosa operación salvó la vida de la pequeña Akira de 10 años, a quien se le detectó un tumor en el páncreas. Un equipo de médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño utilizaron este modelo de órganos en 3D para planificar la intervención quirúrgica. Este es el caso de un paciente de cirugía pediátrica en la que había una tumoración en el páncreas donde se ve detalladamente todos los vasos, el intestino y se pudo planificar la cirugía. Un equipo multidisciplinario detectó que se trataba de un tumor pseudopapilar ubicado en la cabeza del páncreas, también conocido como tumor France, una enfermedad poco frecuente. El jefe del servicio de cirugía explicó que es la primera vez que se realiza este tipo de operaciones. Es la primera vez que se hace este tipo de cirugía en el instituto, que es donde se llama pancreatoduodenectomía, que significa retirarle la cabeza del páncreas junto con el duodeno. La madre de Akira se mostró agradecida por el trabajo de los profesionales de la salud. Yo sí realmente estoy agradecida con los doctores porque hicieron bien, bien su operación y mi hijita está bien como antes estaba. El modelo 3D es una tecnología que se realiza desde agosto del año pasado y está disponible para múltiples especialidades del Instituto del Niño. El modelo 3D es una tecnología que se realiza desde agosto del año pasado y está disponible para múltiples especialidades del Instituto del Niño.